Hola muy buenas a todos chicos, espero que estén muy bien, ya hace muchos días que no les traía un video de noticias como tal de Overwatch al canal, bueno además excepción del video que subí hace poco sobre la nueva actualización del PTR que pusieron una nueva rueda de comandos de voz bastante personalizable y otras cositas nuevas, les voy a dejar un link aquí arriba a la derecha, debería estar apareciendo ahora mismo y también un link en la descripción para que vean ese video. Y bueno, la verdad es que el panorama ha estado bastante calmado últimamente con respecto a los cambios en el juego, exceptuando eso si la llegada de Echo al servidor Live y su posterior baneo la semana siguiente en el competitivo y en la liga, pero eso ya son otros asuntos. Hace poco Jeff Kaplan se pronunció en los foros oficiales para anunciar la llegada de una nueva tarjeta experimental con cambios a lo que es el Crowd Control o CC para abreviar, que significa en español Control de Multitudes. ¿Y qué es esto? Bueno, son las habilidades que nos quitan el control del personaje, como el congelamiento de Mei, una flashbang de McCree, un stun del escudo de Brigitte, cosas así. Vamos a hablar sobre estos cambios para el modo experimental que bien podría llegar al juego regular si las pruebas van bien, ya que un aspecto molesto en cualquier juego es que te quiten a ti el poder de controlar a tu personaje. Como siempre chicos, denle un like al video si les gusta, me ayuda a saber que disfrutan del contenido que pongo en el canal, una suscripción si no lo estás y checa mis redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram, en Ko-Fi, entre otros. Y así que bueno, lo voy a dejar en la descripción si quieren revisarlos. Y ahora sin más que añadir, vamos con el video. Como les venía diciendo, hace poco Jeff se pronunció en el foro sobre estos cambios para la tarjeta experimental en Overwatch con el foco de reducir el impacto de las habilidades tipo CC o de control de multitudes en los jugadores. Esto es lo que dice en su post. Esta tarde estaremos publicando los cambios a la tarjeta experimental. Con suerte, quería dar un poco de información sobre los cambios que estamos probando. El término control de multitudes o CC en inglés es usado para referirse a habilidades que los héroes pueden usar sobre otros jugadores para ocultarles una pérdida de control sobre sus personajes. Ejemplos de esto incluyen la habilidad de Mei para congelarte, Reinhardt tumbándote al suelo con el quebrantasuelos o ser atrapado por una trampa de Jon Rat. En Overwatch necesitamos caminar una línea muy delgada con las habilidades CC. Por un lado, somos un FPS muy competitivo. Por el otro lado, uno de los factores que definen a Overwatch es el hecho de que nuestros héroes tienen habilidades increíbles y movilidad. Entendemos que las habilidades CC pueden causar mucha frustración. Cualquier momento en que se te quite el control de tu personaje, por lo general, no se siente muy bien. Así que estos experimentos tienen por objetivo a ciertos héroes, específicamente aquellos con habilidades de control de multitudes, para que así te impacten menos y tenga un impacto general menor en el juego. La única excepción en esta ocasión viene siendo Roadhog. De hecho, queremos buffear su ultimate un poco para que así tenga más impacto. No es un buffo puro como podría parecer a simple vista. Podrás lanzar para atrás a los oponentes con mayor facilidad, pero también es cierto que los alejarás del daño aún más. A menos de que los arrincones, claro. Internamente tenemos ideas más grandes respecto al control de multitudes para Overwatch 2, y estamos probando algunos experimentos que no podemos traer a la tarjeta experimental, debido a que son cambios más fundamentales y mucho más grandes. Veremos cómo esta ronda va y nos encantaría ver su opinión. Esperemos que podamos pasar algunos de estos cambios a live si la prueba va bien. Esto nos dice que en Blizzard están al tanto de lo molesto que es el ideal con habilidades que te quitan el control. Overwatch es un juego que se basa en estar siempre en movimiento, cambiando de posiciones, usar habilidades tanto para desplazarte como para conseguir eliminaciones. Y realmente es muy frustrante cuando de la nada te aparece una Mei por detrás y empieza a congelarte, y no tienes escapatorias más que quedarte quieto esperando tu inevitable muerte. Ahora, dicho esto, vamos a revisar los cambios que tienen la intención de poner en la tarjeta experimental. Para Roadhog, el efecto de retroceso de a todo jabalí se ha incrementado un 20%. Como ya había dicho Jeff, no es tanto un buffo porque es cierto que los puedes alejar más, pero también los alejas más del daño y el uso principal de la Ultimate de Roadhog es la de crear algo de espacio entre ti, tu equipo y el equipo enemigo. Así que es cuestión de probar cómo se percibe este cambio en el juego. Reinhardt, el aturdimiento de quebrantasuelos ha sido bajado de 3 segundos a 2 segundos y medio. Este cambio me genera algo de dudas debido a que la gracia de la Ultimate de Reinhardt es la de inmovilizar a sus víctimas. Sí, 3 segundos se hacen eternos, pero quedemos claros de que la Ultimate de Reinhardt es un riesgo más o menos moderado. Por lo general, dejas a descubrir todo tu equipo al usarla, además de que necesitas cierto nivel de habilidad para conseguir, al menos tú solo, varias eliminaciones luego de asestar la Ultimate. Aunque medio segundo no es mucho, es suficiente tiempo para que alguien se recupere y se escape, pero de nuevo, es cuestión de ver cómo se comporta este cambio en el juego. Sigma, este personaje no solamente ya lo había nerfado bastante en el pasado cercano, sino que ahora con estos cambios se siente que como que no tiene mucho valor. Lo han nerfado mucho y ahora es que a creación le cambian el aturdimiento que provoca. Para hacer un resumen de cómo funciona en el Live, la forma en que este funciona es ahorita mismo, es que si lanzas la piedra, este le cae a alguien a corta distancia, lo aturdes pero por poco tiempo. Si se la lanzas desde lejos, puedes llegar a aturdir al que le caiga por mucho más tiempo. Ahora la duración del aturdimiento está fija en 0.8 segundos, en lugar de escalar con respecto a la distancia. Su tiempo de ejecución también cambió de 0.75 segundos a 0.65 segundos, o sea, la podemos lanzar, la podemos ejecutar una décima de segundo más rápido. A McCree también le nerfearon un poco debido a que bajaron la duración del aturdimiento causado por su flashbang de 0.85 segundos a 0.7 segundos. De nuevo, es un poco de tiempo reducido pero esta fracción de segundo puede ser lo necesario para que por ejemplo una tracer aturdida use la E para desaparecer y salvarse de un headshot. Con esto ahora se hace más viable el hacer flashbang y luego la ruleta debido a que hay menos tiempo para apuntar y hacer un headshot, o mejor dicho, dos headshots por lo general, para eliminar a un oponente estando tan cerca. Digo, aún se podrá hacer esta jugada pero ciertamente ahora será más complicada, más riesgosa. May ha visto cambiar la duración del aturdimiento de su arma principal, la cual ha bajado de 1.5 segundos a 1.3 segundos. Además, la duración de su ultimate bajó de 5 segundos a 4.25 segundos. Esto es un nerfeo grande y la verdad es que no estoy disgustado, estoy bastante contento con esto. Cada vez que May te empieza a disparar con su disparo principal, significa que el efecto de ralentización va a durar menos y la ultimate en general también va a durar menos. Así que a 5 segundos de verdad a veces parecía infinito. Ana no se salva dado que el dardo para dormir bajo su duración de 6 segundos a 5 segundos. Esto podría causarle problemas a algunos debido a que la memoria auditiva generada durante tanto tiempo de jugar Overwatch, esta que se queda en el subconsciente y mantiene el seguimiento de cuando un objetivo despertará o no del dardo, va a tener que reentrenarse. Bueno, es solo un segundo pero puede generar un impacto grande en una partida. Y finalmente Brigitte, el aturdimiento por el impacto de su escudo bajó de 0.75 a 0.65 segundos. Brigitte, al igual que McCree, reciben cambios que hacen que sus stuns ya no sean para detener en seco al oponente, sino para interrumpirlos nada más haciendo que estos vuelvan a tener el control sobre sus propias acciones, y así reduciendo la frustración de quedarse inmóviles en contra de su voluntad. Si hay una Trencer por ejemplo moviéndose mucho, la interrumpes. Si hay una Ultimate como la de Reaper o la de Moira, que puedes detener con un stunt, pues lo haces, pero no los podrás detener en seco y dejarlos indefensos ante una eliminación fácil por así decirlo. Al menos esa es la idea de traer los nerfeos al CC, lo cual no me parece mal la verdad. En general nos da más control sobre nuestros personajes y así potenciará también los requerimientos de puntería y de movilidad. Ahora, hay héroes como Hammond o Doomfist que se han escapado de esta ronda de cambios, pero no sé, siempre puede haber una segunda ronda de cambios experimentales, así que yo no perdería las esperanzas si queremos ver a Doomfist o a Hammond también nerfeados en ese aspecto, porque también tienen habilidades de CC. Hammond se puede columpiar y arrastrarte de un lado del mapa al otro, o Doomfist con sus puños mágicos que te estampan contra la pared. Al momento de grabar este video no se han colocado los cambios del juego debido a que lo intentaron, pero empezó a crashear el juego así que postergaron su implementación. Quizás para cuando ya esté subiendo este video ya esté la tarjeta experimental, pero ahora mismo no está. Mientras tanto, déjenme en los comentarios su opinión respecto a las habilidades de CC en Overwatch, si les resulta molesto, qué piensan de estos cambios y ya que están en ello, déjenme un like si les gustó el video, una suscripción y si desean ayudar al crecimiento del canal de forma directa, tienen un link en la descripción a mi página de Ko-Fi para que me compren un café. Y sin más que añadir, me despido. 0% habilidad, 100% suerte. He sido Cero y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!